Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cortés. A través de este corto video, les quiero presentar una herramienta que realmente es maravillosa. La tendencia desde hace algunos años es que las herramientas, el software, las herramientas que utilizamos en el día a día, estén en la nube, que no tengamos que instalar software en nuestros ordenadores. La herramienta de la que les voy a hablar hoy es un editor de imágenes. Las personas que conocen Photoshop se van a dar cuenta de que es muy parecido estéticamente y en funcionalidades a Photoshop. Esta herramienta se llama Fotopea o Fotopía. Es un editor de imágenes, un editor fotográfico en la nube 100% gratuito. Un editor de fotografías muy potente. No es una herramienta liviana, es una herramienta muy potente. Como es una herramienta que está ubicada en la nube, o sea, es una herramienta que está en Internet, podemos acceder a la a través de una URL. La URL es www.fotopea.com. Como lo están viendo en pantalla, fotopea.com. Yo particularmente he generado un enlace directo a mi escritorio de la aplicación. Entonces, en este caso, si le doy clic en este enlace, voy a abrir la aplicación Fotopea o Fotopía en mi ordenador. Antes de mostrarles esta herramienta, yo les quiero contar que este primer software que están viendo acá es Fotopea o Fotopía, un editor de fotografías, un editor de imágenes al mejor estilo Photoshop. El siguiente software que tengo aquí es el reemplazo gratuito de Adobe Illustrator, un software de diseño vectorial. Y al igual que Fotopea o Fotopía, es 100% gratuito y accesible a través de Internet. El siguiente software que tengo aquí es un editor de video 100% gratuito, que se puede acceder a través de Internet, que puede instalarse en una aplicación en nuestro ordenador, llámese Windows o Mac, y que aparte de eso tiene aplicación móvil para iPhone y para Android. Sería como una especie de reemplazo de Adobe Premiere. La siguiente herramienta es un editor de audio, 100% gratuito, al mejor estilo de Adobe Audition. El siguiente software es un generador de gráficos 3D, un software para diseño 3D, 100% gratuito. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque yo pago cerca de un poco más de un millón de pesos al año por la suite de Adobe o de Adobe. Y estoy haciendo una prueba piloto para reemplazar el software de Adobe que yo utilizo en el día a día, reemplazarlo por herramientas open source o por herramientas 100% gratuitas. Algunas en la nube y otras que se instalan en el ordenador, preferiblemente que todas estén en la nube. Vamos a hacer un ejercicio con este software. Vamos a abrir un archivo TSD, un archivo nativo de Photoshop. Vamos a abrir Fotopea. La pongo por aquí a un ladito. Y voy a jalar este archivo TSD de Photoshop. Y presten atención a lo que sucede cuando importo el archivo. Me trae todas las capas con los efectos, con las fuentes tipográficas, todo. Exactamente igual, sin dañar nada, sin maltratar el archivo, tal y como está en el archivo nativo de Photoshop. Esta es una de las razones por las cuales yo he optado por esta herramienta. Ahora, yo no les voy a enseñar a manejar esta herramienta en este video. Lo que yo voy a hacer en este video es que como tomé la decisión de que esta herramienta la voy a seguir utilizando en el día a día en lugar de Photoshop, pues simplemente voy a comprar la versión de pago. Esta herramienta es 100% gratuita. Miren que aquí en la parte de arriba, donde dice cuenta, ustedes pueden ver que tenemos una versión gratuita, 0 dólares al mes, y una versión premium de 3.33 dólares al mes. Miren que la versión gratuita tiene todas las características y la versión premium tiene todas las características. Pero la versión premium no tiene anuncios. La versión de pago nos permite dos pasos más dentro del historial en Fotopea. Y esta es una de las razones por las cuales voy a hacer ese pago, un pago de 3 dolaritos. Y es porque quiero que se abra totalmente toda la pantalla y me quite este banner de la derecha. Pero así tal como está en este momento, la puedo utilizar y la puedo seguir utilizando. Esta herramienta me sirve muchísimo porque desde un aeropuerto, desde un hotel, desde cualquier parte, sin tener que instalar Photoshop, puedo utilizar una herramienta que abre los artículos de Photoshop. Y no solo los de Photoshop, los de Illustrator también y de otras herramientas, nativos de otras herramientas. Porque está 100% en la nube. Esto es una de las cosas que más me gusta de esta herramienta. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es que le voy a dar clic en cuenta. Miren que yo estoy dentro de una sesión. O sea, yo he creado una cuenta gratuita dentro de la herramienta. Y al tener una cuenta gratuita dentro de la herramienta, pues tengo ciertos beneficios. Pero una de las cosas que quiero hacer, como les decía, es quitar este banner de acá. Entonces, vamos a hacer el pago. Vamos a pagar estos 3 dolaritos. Cuando entramos, ya empezamos a ver que la promesa es un poco confusa. Pero bueno, no, presten la atención a esto porque no está mal. Miren, si yo quiero pagar solamente 30 dólares como un usuario sencillo, pues tengo que pagar 9 dólares. Entonces uno dice, pero ¿dónde están los 3 dólares? Están acá. Vamos a pagar 10 dólares por 90 días. Entonces, hombre, mejor pagar los 10 doraditos. Los 10 dolaritos por los 90 días. Y al final estamos hablando de 3.33. 3 dólares con 33. Y el año vale 40 dólares. Que incluso es una buena idea contratar el año. Es que la herramienta es muy sexy, es muy potente. Entonces, bueno, vamos a pagar estos 10 dolaritos. Se nos abre esta ventana. Nos pregunta si lo queremos pagar con tarjeta de crédito o con Paypal. Vamos a pagarlo con tarjeta de crédito. Vamos a meter nuestro correo electrónico para completar la transacción. Vamos a decirle continuar. Y hacemos el pago. Tenemos el código que me mandaron a través de WhatsApp. Y la transacción ha sido exitosa. Yo voy a cerrar en este momento el software y lo voy a abrir nuevamente. Miren que en este momento ya no tengo ningún anuncio publicitario. Permítanme un segundo. Vamos a jalar nuevamente el archivo PSD. Y en este momento tengo un Photoshop Online. O sea, realmente esta herramienta la estoy contratando porque la he utilizado y me ha encantado. Para un usuario básico, para un usuario intermedio, para un usuario avanzado, esta herramienta es muy, muy potente, muy funcional. Yo vengo intentando prescindir de los servicios de Adobe o Adobe. Y efectivamente esta herramienta no es tan potente como Photoshop, ni el editor de video es tan potente como Premiere, ni el editor vectorial o el software de diseño vectorial es tan potente como Adobe Illustrator. Pero son herramientas que realmente pueden cumplir la función siempre y cuando uno haga la tarea de estudiarlas, de entender su dinámica, de entender su lógica. Acá tenemos el arte que hemos hecho en Photoshop. Acá lo tenemos con sus distintas capas. Podemos, si quisiéramos cambiar los textos, los puedo cambiar. Y puedo directamente diseñar sobre el software. Y es un Photoshop en la nube. Y es un Photoshop que me ha costado tres dolaritos el mes. Yo les recomiendo que le peguen una explorada a esta herramienta Fotopea o Fotopía, porque es una herramienta maravillosa. Yo particularmente, después de utilizarla por muchos meses, muchos meses de forma gratuita y aguantándome un poco ese banner lateral, entendí que había que comprarla. Y son solamente tres dolaritos y tenemos un Photoshop, una herramienta potente y está en la nube. Esta herramienta Fotopea se sincroniza con una serie de herramientas de almacenamiento, software de almacenamiento en la nube, como por ejemplo Google Drive, como por ejemplo OneDrive, como por ejemplo Dropbox o P-Driver. O incluso podemos sincronizar una carpeta en nuestro ordenador. Podemos decirle todos los archivos que tengamos en una carpeta que se sincronicen con Fotopea o Fotopía. Yo les prometo que a través del canal de tecnología en YouTube de Carlos Cortés Academy, les voy a hacer tutoriales, les voy a hacer una serie de videos que les enseñen a utilizar esta herramienta de la forma más potente posible, de la forma más fácil posible. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés. Mi sitio web es www.carloscortes.com.co No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de tecnología. Nos encuentran como Carlos Cortés Academy. Si tienen preguntas, inquietudes, pueden ubicarnos a través de nuestro número de WhatsApp o de Telegram, que es 57, que es el indicativo de Colombia, 315-431-9062. 57, que es el indicativo de Colombia, 315-431-9062. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!